Hola Pinta Amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo vídeo, esto es Pintando con Lidia y hoy vamos a seguir haciendo nuestro semanario. En esta semana el Pinta Proyecto es un semanario de flores. Ya habíamos hecho uno que era de frutas, me pedían otro semanario con frutas diferentes o con flores, así que decidí hacer el de flores. Ya tengo yo aquí algunos que he avanzado, el vídeo todavía no se ha subido pero ya próximamente subiremos el vídeo de cómo hice estas flores, que fue el tulipán, fue en color rosa y el narciso en color amarillo. Ahorita la flor que vamos a trabajar es la flor de campo, como necesitamos colores hay que ir variando los tonos, aquí voy a hacerla en color lila, son tonos moraditos lilas y las hojas no las voy a trabajar esta vez porque son iguales a las que hicimos en nuestra primera servilleta. Así que vamos a comenzar a hacer esta flor, esta es flor de campo, aquí mi base que estoy poniendo es color lila y es pintura para tela y el pincel que estoy usando es un pincel lengua de gato, este es de número 10, es de cerda dura. Así que relleno toda toda mi flor con este color lila porque ese va a ser mi color de base, por eso estoy rellenando toda la la florecita. Aquí únicamente dejo el espacio del color blanco, el espacio del medio, lo dejo sin color. Este va a ser el centro de la flor. Ahora vamos a ocupar una pintura más fuerte que el color de base, esta flor la van a poder hacer los principiantes quienes apenas están comenzando con estos proyectos de pintura que es bien bonito, van a poder hacer este tipo de flor porque es una flor para principiantes. Bien, aquí en medio voy a poner este color que es más fuerte que mi base, este es color violeta cobalto. De este lado también voy a poner este color y vamos a ir jalando el color, pero a la hora que jalemos el color le vamos a dar también movimiento. Vamos a hacer como curvitas. Aquí sí lo saco más derecho para que la curva la cambie ahora hacia el otro lado. Aquí ya le vamos dando movimiento a los pétalos. Es hacia un lado y hacia el otro. Aquí entonces mi curva sería hacia aquel lado. Y ahí ya se ve la flor como que está abriendo. Aquí puedo poner un poquito más. Aquí también la cantidad que tú pongas, tú la decides. Si ves que es poquita pintura, nuevamente vuelve a agregar el mismo color y sigues aumentando el color de sombra. Ahora, en medio de los pétalos también puedes ir poniendo este color de sombra para que se vayan separando desde el principio. Aquí iría un pétalo, aquí otro, aquí otro, este de acá que ya había puesto y este. Entonces ya tenemos movimiento y aparte ya tenemos división de pétalos. Aquí en esta flor, si tú apenas comienzas, yo te diría que así la dejes y que después pongas la luz. Si tú ya tienes algunos trabajos que has realizado anteriormente, entonces vamos a poner un color para profundizar. El color para profundizar tiene que ser más fuerte que nuestro color de sombra. Entonces podemos usar un berenjena o podemos usar un color violeta. Yo creo que voy a usar el violeta. Y aquí voy a usar un pincel un poquito más pequeño. Este es del número 8. Y también la cantidad de pintura debe de ser menor. Aquí nada más voy a poner en donde está la división de los pétalos. Limpio mi pincel porque mi pincel trae mucha pintura, entonces le quito el exceso de pintura para poder trabajar la que ya puse. Voy jalando este color en la misma dirección en que había puesto mi primer sombra. Aquí nada más es ir perdiendo un poquito el color para intensificar o el color con el que profundizamos con la primer sombra. Igual, si ustedes quieren más pintura de esta que es oscura, con la que estamos profundizando, pues vamos agregando poco a poco un poco más. Poco a poco un poco. Con el color que te queda en el pincel, también podemos poner sombra en la orilla. En algunos lugares, ahora vamos hacia el centro. Aquí voy a jalar este color que tengo. Y con lo que se queda en el pincel, trabajo estos pétalos de aquí arriba. Para poner la luz, ahora tenemos que usar un color que sea más claro que estos que tenemos aquí, sobre todo de la base. El que más usamos es el color blanco, pero también puedes usar el mismo color que estamos usando en tono muy clarito. Entonces, el que voy a usar es lila bebé. Vámonos con los lilas. Aquí la pintura la estoy tomando solamente de un lado. Miren, en la tapita el pincel lo pongo acostadito para que solamente de un lado se agarre la pintura. Y con la pintura hacia arriba vamos a ir jalando la luz de estos pétalos. Aquí este pétalo lo tengo por encima, así que llevo la pintura hasta la parte de en medio. Hoy ni siquiera te he dejado hablar, Víctor. Me parece perfecto. Así trabajo menos. Hola, pinta amigas. Aquí estoy, aquí estoy. Voy a poner el correo electrónico ahorita que hizo una pausa, Lidia. Espero que les esté gustando mucho esta clase para principiantes. Miren, todo lo que tenga que ver relacionado con los diseños y con los materiales, pueden mandarnos... Perdonen por mi letra, así está medio feita, ¿verdad? Pueden mandarnos un correo electrónico a... PintandoConLidia.com Y ahí les doy cotizaciones, les doy formas de pago, formas de envío, les digo cuánto tiempo tardan en llegar a las pinturas, les digo cuántos diseños hay, ya son más de 60 diseños que tenemos en total. ¡Guau! Y los que faltan. Sí, y todos los que faltan. O sea, ahí les resuelves todas sus dudas. Así es. Y voy a leer, como ha sido costumbre, el primer comentario del día de hoy. Es de Esther Saldaña y dice... Hola, buenos días familia, ya esperando la clase. ¡Saludos! ¿A qué hora puso su comentario? A las 9.57. Ok, ¿y quién es? Esther Saldaña. Esther, fuiste la primera en poner comentario porque también está... Víctor está leyendo siempre el primer comentario, así que hoy les ganaste, Esther. A las 9.57. Muy bien. Dice Rocío Castro, no está fea su letra, don Víctor, hay peores. ¡Ah! Vas a ver, ¿eh? Sí, mi amor, hay peores. Ah, bueno. Miren, vamos a quitar un poquito este... Continuamos con la clase. El correo lo vamos a quitar. Y aquí yo tengo dos flores juntas. Cuando se te junten dos flores, aquí, esta de hecho la voy a poner de otro tono, va a ser igual lila, pero con otra base. Pero si fuera el mismo color, lo importante es que separes con luz y sombra. Como esta está en la parte de abajo, esta tiene que llevar sombra aquí pegado a la otra flor que queremos separar. Entonces el color que estoy poniendo aquí es el color violeta. Puedes usar también el violeta cobalto o el que usaste para intensificar, cualquiera de los dos. Oye, mándale un saludo a todas las pintamigas que te están mandando saludos y buenos días de todo el mundo mundial. Muchas gracias. Gracias, pintamigas. ¿Quiénes mandan saludos? Muchas, muchas. Oye, también diles, este, ¿qué? ¿Cuánto cuesta este diseño y cuántas flores va a incluir? Este diseño está en 20 pesos mexicanos. Recuerden que en el canal cada lunes sacamos un nuevo diseño y estos diseños se encuentran a la venta. Los puedes adquirir aunque estés en otro país porque te los mandamos a tu correo electrónico y tú los puedes imprimir en casa. De este semanario, de este semanario van a ser 7 flores diferentes. Ajá. Y las 7 flores son parte del mismo semanario, entonces es parte del mismo diseño. Entonces los 7 por 20 pesos. O un dólar, pintamigas. Así es. Es así como el semanario de frutas, que son 7 diseños o 7 dibujos por 20 pesos o un dólar. Así es. ¿Y los enviamos a dónde, Lidia? A todos lados. A cualquier país. Porque los mandamos por correo electrónico. Entonces tampoco hay que hacer pagos de envío ni nada. Te llega tu correo electrónico y tú lo imprimes. Y ya después ves las clases aquí en YouTube. Porque se quedan guardados todos los videos. De todos los diseños que hemos hecho, está la clase en YouTube. Para que veas cómo los puedes pintar. Te des una idea. Y a partir de ahí ya pintas tu trabajo. Miren aquí. El otro color que vamos a poner va a ser flor de malva. Este fue color lila, la base. Y este va a ser flor de malva. Para que se vean dos tonos diferentes. Todo se va a ver lila. Pero vamos a poner dos tonos diferentes. Y aquí en lo que yo relleno esta florecita. En lo que pongo mi base. Este es el momento para que me regalen un like. En la parte de abajo del video, regálenme el like. En lo que yo voy poniendo esta base de esta florecita. Si les gusta este video, regálame ese like. A ti no te cuesta nada y a mí me ayuda mucho. Hora de like. Y si quieres el diseño o los diseños o todos los paquetes de diseños del 2018, del 2019. Puedes mandarnos un correo electrónico. Ahí lo voy a dejar un poquito. Continuamos con la clase maestra. Espérate porque me van a regalar un like. Ah sí, hoy ya llegaste a 140 likes. Muchas gracias. Es que es la hora del like. Ah, qué buena idea tuviste. También sería bueno que a las 10 todas las pintamigas y los pintamigos estuvieran listos con su cafecito o con su almuerzo para que estén sentaditos a gusto viendo pintando con Lidia. Porque si no, van a empezar los comentarios de que algunas sí están almorzando y las otras no. Y se nos antoja. A todos se nos antoja. Ok, listos los likes. Porque yo ya acabé de poner mi base. ¿Puedes repetir los materiales que estás utilizando? Estoy pintando sobre servilletas. Son con orilla troquelada. Es de tergal y es en color hueso. Esta vez no es blanca. Es color hueso. Estamos usando pintura para tela y pinceles lengua de gato. Debe de ser de cerdadura. Bueno, vamos a poner entonces las mismas sombras que usé en la primer flor. Las voy a usar en esta. Así que pongo en medio primero mi color violeta cobalto. Nuevamente vamos jalando el color, pero vamos haciendo como curvitas para darle el movimiento a cada uno de los pétalos. Aquí es hacia la derecha. Aquí es hacia la izquierda. Y obviamente aquí en medio se van a juntar. Así que aquí van a quedar derechitas estas líneas. Aquí abajo igual quedaría de derecho. Y aquí me voy hacia un lado. Y aquí hacia el otro lado. Podemos marcar nuestra división de los pétalos. De hecho aquí esta parte puede ser opcional porque con la misma luz tú ya dejas los pétalos separados. Pero si trabajas desde la sombra pues quedan mejor. Este lado. Aquí. Es que todos los pétalos se parecen. Hay que ver en dónde está la división. Y acá. Te pregunta Angie Flores que por qué se despintan a la segunda lavada los trabajos. Aquí depende mucho de la pintura que ocupes. En esta por ejemplo que estoy usando. Lo que yo hago es poner bastante pintura. Porque yo me he dado cuenta que hay algunas marcas en que poco a poco se va desgastando la pintura. Como todo. Poco a poco. Entonces si tú le pones demasiada poca pintura. Pues si en la primera o en la segunda se va a ir todo. Entonces trata de poner un poco más de pintura. Y también fíjate que la pintura sea para tela. Porque si es pintura para tela ya trae un fijador para que no se caiga. Dice Moños Amore Mio. Saludos desde New Jersey. He visto tantos videos que me he enamorado de su técnica. Ay muchas gracias. Gracias Amore Mio. Dice Enery. Me gustaba más cuando Don Víctor leía todos los comentarios. Ay a ver si te extrañan. Es que hay que campechonear de Enery. Es que me decía Víctor. Ay creo que no me quieren oír. Ya no voy a hablar. Sí y además como este video es para principiantes. Sí quise que Lidia diera la clase siquiera unos cinco minutos. Pero muchas gracias por extrañarme Enery. Hoy dice Elsie Che que está desayunando unas flautitas. Exacto. Hora del almuerzo. ¿Qué creen pintamigas? Yo ya desayuné. Ahora consentí a Lidia y le hice un huevito con jamón. Y un cafecito. Ay sí bien rico. Dice Teresa que ya no las quiero. Ya no las quiero porque no dan manita arriba. Pero a la hora del like sí pusieron su like. Si ya dieron manita arriba sí las quiero. Las que falten regálenme ese like o esa manita arriba. Aquí estoy poniendo mi luz nuevamente con el color lila. Entonces lo único que hice fue cambiar el color de base para que me dé diferentes tonos en las flores. Teresa Girón dice ya di manita arriba don Vic. Perfecto Tere. Te quiero. Gracias Tere. Dice Marta Beatriz que qué bonitos diseños. Que si podrías pintar un mantel. Ya tenemos varios manteles. Antes que nada muchas gracias. Gracias por el comentario. Y si ya tenemos varios manteles. Sobre todo en el 2019 hicimos un montón ¿no? Bueno yo tengo la idea que hicimos un montón. Y ahorita ya hicimos otro que son... Ay ¿cómo se llama? Es con P. ¿P? ¿Qué? La flor que hicimos. ¿Peonias? Peonias. Hicimos peonias en un mantel. Quedan bien bonitas. Bueno me gustaron. Vamos a seguir haciendo manteles en este año. Me gustaría hacer uno para Navidad. Y vamos a hacer otro de toda ocasión. Mira dice Isabel Báez que ella tiene un mantel que pintó desde el 2008. Y no se la ha despintado. Si es muy importante la forma en como apliques la pintura. Que no sea tan poquita. Y el tipo de pintura que estés usando. Si yo también tengo trabajos de hace mucho mucho tiempo. Y si duran ¿eh? Si si duran bastante. Hay que cuidarlos también pero si si duran. Aquí estoy achicando un poquito el centro. Porque estoy viendo que este de acá era más chiquito. Entonces para que no se vea tan diferente. Estoy poniendo un poquito de sombra. Y con esto achicó el centro. También dice Mirna González que ella ha lavado sus trabajos de pintura. Hasta con cloro. Exacto. Y no les ha pasado nada. No es lo más recomendable. Pero si la verdad es que. Si se pueden echar. No les pasa nada. Pero no digan que les dije que los pueden echar ¿eh? Luego van a decir que yo les dije no. No se deben de echar a la lavadora. Nada más voy a decir hoy tu comentario. Y quien lo dice. Ajá. Pero después ya no puedo decir. Decir este. Su nombre. ¿Por qué? Ahorita me va a entender ella perfectamente. Ajá. Porque las políticas de YouTube ya cambiaron. Ajá. No podemos hablar de religión. De marcas. No podemos decir groserías. Ya no podemos dar marcas. No podemos decir eso del virus. Nada. Nada. Ya no restringimos. ¿Y para qué lo estás diciendo? Ah pues porque eso les digo. Ah bueno. Es que mira. Para que sepan que no. Es que mira como se llama ella. O como le puso a su cuenta. Mamen. Mamen. Oh. Y dice que hagas abanicos. Ajá. Ya lo dije. Carga que el nombre. De tu cuenta. Sí. Y para que podamos leer más. Y digamos de quién es. Ok. Ya tengo estas dos flores. Voy a pintar de una vez esta. Antes de hacer el centro. Vámonos rapidito. Oye. ¿Y cuándo mandas estos diseños de pintura? Para todas las pintas amigas que ya tienen. La promoción 2020. Muchas gracias. A quienes ya tienen la promoción 2020. Hoy se les manda este diseño. En la tarde noche. Ya saben que les llega hoy. Al ratito. Después de las 10 de la noche. No es cierto. Les llega antes. Y también a todas las pintas amigas. Que ya mandaron su correo electrónico. Muchas muchas gracias. Estoy contestando lo más rápido que puedo. Pero la verdad es que. En esta cuarentena. He tenido el triple de trabajo. Oigan. Han visto. ¿Han visto la película de. Todo poderoso de Jim Carrey? ¿Han visto cómo contesta? Hagan de cuenta. Así está Víctor. Ya te escribo más rápido en la computadora. Pero sí. Fintamigas. Ténganme paciencia. Me estoy tardando de 3 a 5 días. En contestarles el correo electrónico. Porque ya canalizamos todo, todo, todo a correo electrónico. Entonces también. Las amigas de Facebook. También ya me escriben al correo. Entonces ya es más trabajo. Con paciencia. Y a todas les contesto. Te hace una pregunta a Katy Flores. Ajá. Dice que. ¿Qué tipos de tela puede pintar? En muchas. Hay muchas telas donde se puede pintar. Aquí lo importante es que veas. Con qué tela te acomodas mejor tú. Para pintar. A mí me gusta mucho pintar en tergal. Pues en las que son de poliéster. Perdón. En las que son de poliéster. Y también me gusta mucho. Las telas bondeadas. Las que tienen esponjita. Por ejemplo. Lo que es este. Tiara bondeada. O manta bondeada. Esas me gustan mucho. También. También. Amigas. También les iba a decir algo. Aquí también agua. Este. Me están llegando muchos. Muchos pagos. Muchas gracias. De un solo diseño. Les voy a dar un tip. Mejor espérense un poquito. Y pidan mínimo unos dos. Porque si solo compran un diseño. Este. Oxxo. Que es el medio de pago. Que más se acomodan ustedes. Oh. Están pagando. 10 pesos de comisión en Oxxo. Sí, es verdad. Y 20 pesos del diseño. Entonces muchas gracias. Y bienvenido. Y yo les mando con mucho gusto. El diseño que ustedes quieren. Pero yo les aconsejo. Espérense un par de semanitas. Porque Lidia va a sacar unos diseños muy bonitos. Y ya piden de a dos. Para que esa comisión de 10 pesos. No les afecte tanto. Solo sea una vez. Así es. Y no por diseño. Es solo una recomendación. Así es. Que buen pintaconsejo. Es un pintaconsejo de Víctor. Sí, además hay más diseños anteriores que pueden ir juntando de los de antes con los que les gustan ahorita y pedir de más de uno. O pueden adquirir también la promoción. María Mesa, ya contesté tu correo. De veras también otro punto. Chequen en sus correos. Este, se llama carpeta de spam. O una carpeta que dice correo no deseado. Porque en muchas ocasiones ahí están llegando los correos que yo mando. Ah, ahí no lo encuentran. Porque como no me tienen registrado como contacto. Entonces es un proceso que luego así lo hace Gmail. O así lo hace Hotmail. O cualquier tipo de correo que tengan. Los correos que yo mando los mandan a carpeta de correos no deseados. O carpeta de spam. ¿Entonces tienen que apretar en spam? Ajá. Ah, ok. Es que yo tampoco sé mucho de eso, ¿eh? Sí. Yo me entero. Pero también les dejo mi teléfono por si quieren que les resuelva algunas dudas. Es el 55 70 49 66 42. Ahí con mucho gusto las atiendo. Igual luego me tardo en contestar, pero sí contesto. Y cualquier duda o aclaración aquí. Ahí a mi oficina, por favor. No hay nada aquí no. Si la pongo encima de las flores moradas. Sí, todavía están frescas. Ah, entonces como que nos acomodamos. ¿Sí puedes pintar así? Quítese señora. Ok, con esta florecita que está de lado, el color de base fue el de aquí abajo, que es flor de malva. Dice esta Angie Flores, entonces si quiero dos diseños o dos patrones, pago 40 pesos. Sí, pero si pagas en Oxxo, tienes que pagar 10 pesos de comisión a Oxxo. Ajá, entonces estarías pagando 50. Por eso les dice Víctor, junten más de un diseño para que no sean en cada diseño la comisión de Oxxo. Dice Moños Amore Mío, que por qué no haces diseños de cubrebocas. Ay, fíjense que sí estoy, bueno, estoy pensando en hacer ese video ya muy pronto. Y de hecho tengo dos videos de cómo hacer cubrebocas, solamente que no están pintados y sí me gustaría pintarlos. Esos videos de cómo hacer cubrebocas los encuentras en el canal 1, 2, 3 manualidades. Pero es sin máquina, amiga. Así es a mano. Los coce a mano. Y yo ya lo probé y está bien bueno. Sí, es que queda doble y se siente bien, bien macizo el cubrebocas. Te sientes protegido. Véanlo, es cómo hacer cubrebocas y el canal es 1, 2, 3 manualidades. Se escribe junto, 123 manualidades. Oye, dice esta Sara Galindo que cuál es, ah no, perdón, Sara Gallardo. Ajá. Que cuáles son las flores que faltan del este, del semanario. Nos falta la, aparte de estas que les mostré ahorita, nos faltaría la rosa. Miren, ¿esta cuál es? A ver, ¿cuál es esta? Amarillo. Es narciso, es amapola, tulipán, flor de campo, nos falta la rosa, la margarita. Ok. Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis. ¿Y cuál me falta? Ah, ya los tengo, mira. Voy. Ahorita les digo cuál es el otro. Ok, entonces aquí ya puse también mi luz con el color lila. Ahora sí vamos a pintar el centro de estas dos florecitas de campo. Lilis. Ah, una lilis. Esa lilis me gustaría hacerla en tono naranjita. Amarillo, naranja. Ok, mi centro. Vamos a pintar el centro con amarillo oro. Aquí enjuago un poquito mi pincel. Hay que secar muy bien con un trapito que no quede agua en el pincel. Dice Mariana Zapata que está triste. ¿Por qué, Mariana? ¿Qué pasó? Porque no ha podido hacer su depósito. Ah, ha de ser porque no pueden salir. Sí, cuídense muchísimo. Cuídense mucho. Ahorita también lo que pudieran hacer, que yo les recomendaría, son transferencias. Y me mandan, antes de poner a aceptar, dice enviar. Ahí me envían el comprobante de la transferencia o pueden hacer una captura de pantalla. Y así no salen de casa. Sí, pero ya para hacer transferencias necesitas tener cuenta de banco, tarjeta. Bueno, eso sí. Eso sí. Pero de todos modos sí se los recomendamos porque el mundo ya cambió, Pintamigas. Ya todo va a ser digital y todo va a ser por internet. Más que ahorita. Mucho, mucho más que ahorita. Ya ven, ya hasta las plazas son en internet. Ya ven. Bien, aquí necesitamos un color más oscuro. Puede ser tirándola a cafecito. Aquí tenemos cerámica. Maite, al final de todos los videos, bueno, de los últimos videos, estamos dejando el número de cuenta al cual pueden pagar estos diseños. Cuando se termine este video, en los comentarios, ahí les pongo. Si quieres este diseño, tienes que seguir estos pasos. Ya. Leen todo y ahí viene el número de cuenta. Bien, pongo las pinturas, no porque sean los colores que voy a usar, sino para ver qué color me gusta más, cómo queda con esta flor. Yo creo que acabas de decir un punto bien importante. ¿Qué? Creo que hoy no va a estar la lista de colores. Hoy no va a estar. ¿Cómo? ¿Por qué? Sí, la vas a tener. ¿De todas las flores? Ah, de todas las flores. Ah, sí. Ah, bueno, ok. Creo que sí. Bueno, el color que decidí usar para mi sombra es cerámica. Estoy poniendo en lo que es el centro, en la parte de abajo. Aquí limpio mi pincel, y este color poco a poco lo voy difuminando hacia arriba. Este es un color muy fuerte. Entonces, poco a poquito hacia arriba, y con lo que me queda en el pincel, marco el centro. Dice Silvia Muñoz, me muero por esos semanarios. Los compraré. Ay, Silvia, muchas gracias. Dice Mirna, que ¿por qué no pintaste claveles? Bueno, fíjense que me faltan un montón de flores, que se puede hacer otro semanario súper bien. Díganme si quieren otro semanario. Ay, pero es que también tenemos muchos diseños. Pero sí, es que hay muchísimas flores que son bien bonitas, y que no pueden entrar todas en un semanario. Entonces, poco a poco van difuminando la parte de abajo, y con lo que agarran en el pincel, hacen el centro de esta florecita. Es un medio círculo y hacia arriba. Vamos a usar el color blanco para que le demos un poquito de luz a este centro. Ay, yo agarré un incoloro. Este no, este. Aquí arriba vamos a poner blanco. Dice Mariana Luz, ah no, Marina. Dice, buenos días Lidia, te escribo desde La Paz, Bolivia. Me gusta mucho cómo pintas, y ya estoy empezando a pintar con tus videos. Qué bien Marina, muchísimas gracias. Gracias, gracias por ser parte de este grupo tan bonito de Pintamigas. Y te hace una sugerencia esta Rosana Soleta. Dice que por qué no haces uno de verduras y hortalizas. Un semanario. Sí, te digo que me han pedido los semanarios. Y por eso aquí está este de flores. Bueno, pero en este, en esta promoción ya llevaríamos dos semanarios también. Bien, ¿y lo demás? Poco a poco, Pintamigas. Lo demás para el otro año, si Dios quiere. Sí, seguimos. Y sobrevivimos. Ay, no hay digas. Claro que sí. Bueno, aquí vamos a usar un delineador. Aquí no importa si tu delineador está viejito, si está abierto. Es más, voy a agarrar uno viejito, viejito. Lo que Lidia busca es su delineador. Que ya no sirve como delineador. Este es el correo electrónico. Aquí les mando información. De todo, todo lo que necesiten. Nada más que tengan paciencia. Me tardo un poquito en contestar. Dice María del Pilar, ¿qué pasó, don Víctor? Claro que sí, vamos a sobrevivir. Claro que sí. Muy bien, continuamos con la clase, maestra. Platíquenos, ¿qué técnica está usted utilizando en esta ocasión? Estamos usando la técnica húmedo sobre húmedo. Así se llama. ¿Y sobre qué material está pintando? ¿Es el entrevistador o qué? Es platicando con Víctor. ¿Cuál fue su pregunta, joven? ¿En qué te la está pintando? Ah, es tergal. Es tergal blanco y es una servilleta con orilla troquelada. Error. No es blanco. Perdón, es hueso. Parece blanco, pero es hueso. Sí, es clarito, pero es hueso. Ah, es que estoy buscando mi pintura y no me concentro. Dice Ilse, que las mamás cuando hablamos no nos concentramos. Para todas las pintamigas que nos ven en otro país, pueden hacer el pago por PayPal. ¿Por qué por PayPal? Investíguenlo en Google. Es una aplicación que ya tiene muchísimo tiempo, que es muy segura, que nosotros la hemos usado ya durante más de dos años y no hemos tenido ninguna complicación. Y haces el pago por PayPal a cualquier país en la moneda que tú quieras. Aquí me llega en pesos mexicanos. Y no te cobran comisión, porque la comisión nosotros la pagamos. Entonces yo les recomiendo que hagan el pago por PayPal. Miren, aquí es lo que les decía de los pinceles, que yo no tiro nada. Estos son pinceles bien viejitos. Están ya abiertos, están chuequitos. De hecho, estos yo los abro todavía más. A propósito, los pongo para abajo. Porque estos me sirven mucho. Estos yo tenía una alumna hermosa que me decía mucho, mis pinceles despelucados. Y cómo los quería ella, ¿eh? Estos son pinceles despelucados. Con estos pinceles, puedes usar también un delineador normal de punta delgadita, pero con estos vamos a hacer estos puntitos de aquí abajo. Entonces le sigues dando uso a esos pinceles viejitos y abiertos y que parece que ya no sirven. ¡Hola, Denise! Pero a veces sirven más. Dice que porque la ignoro. No, Denise, lo que pasa es que ya estamos, este... En estos últimos videos, decidimos que todas las preguntas, todo, 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 todo lo que quieran ustedes saber, al correo electrónico. Por eso lo saco tanto, Denise. Ay, perdóname tú. Para no distraer la clase y que se enfoque más, Lidia, a explicarles cómo pintar. Porque luego se me va el avión y digo, verde, rosa en lugar de verde. Sí, y además, pues, para que ustedes pinten, ¿no? Digo, blanco en lugar de verde. Y, por ejemplo, si no pintan ahorita, que pues es muy entendible, y después pintan, pues sea más fluido su clase. Esa es la intención, Denise. No es que no te peleen, pero ahí puedes pedirme formas de pago, cotizaciones, y todo lo que necesites. Continuamos. Gracias, caballero. Aquí vamos a poner, encima de estos puntitos, aquí el color que puse primero fue marrón. Igual puedes poner cualquier color oscuro que tengas para la primer capa de puntos. Después, encima ponemos menos cantidad. Ahora, con un color medio, el que estoy usando es ocre oro. Aquí ya es menos cantidad. Sigo usando el pincel viejito, viejito. Oye, mándale un saludo a Norma. Yolanda. Dice que ya mandó muchos saludos y que no la había leído. Hola, Normita. Saludos y un abrazo para ti, hermosa. Hola, Norma. Ya te vimos. Vamos a poner ahora unos puntitos blancos. Ahora es menos cantidad que el anterior en color blanco. y así quedaría entonces esta flor. Esta flor es una flor muy fácil de hacer. La pueden hacer principiantes. Así que si apenas vas a comenzar a pintar, esta es un trabajo que te recomiendo con el que puedes comenzar. En los trabajos anteriores que ya hice voy a subir el video. Espérenlo. Y en el transcurso de la semana subo también los otros dos. Así que va a haber varios videos en esta semana. Tenemos mucho trabajo. Sí. Estos ya están pintados. Hay que subirlos. Y los otros ahorita me los echo. El lunes les decía que a ver si podía regresar con otro video pero el canal y la plataforma no nos permitió regresar porque tarda mucho en subir el video en vivo. Así que no puedo hacer dos videos seguidos. Yo creo que es por lo mismo de que hay menos personal. No sé. No sabemos. Pero no podemos hacer dos videos en vivo. Pero los demás videos de las flores los subimos en el transcurso de la semana. Así que espero que este este semanario te guste. Si lo quieres adquirir mándanos mensaje a pintando con Lidia arroba gmail punto com o realiza tu pago y mándanos ya directamente el comprobante de pago para enviarte el diseño este o varios o toda la promoción. y nos vemos entonces el día lunes con otro nuevo diseño. Cuídense mucho. Les mando un abrazo. Mi nombre es Lidia Pérez y nos vemos muy pronto en el siguiente video. Ok. Bye.